Hola, mi nombre es Gilbert Saúlny, from Venezuela. Soy de la categoría octava de maestro. Y bueno, aquí estamos para divertirnos. Y gracias a Circuito Tenis por este evento y además esta oportunidad. Qué bueno, che. Qué bueno que haya un representante del exterior aquí, una internacional, un extranjero. Quedan pocos competidores de su país, así que bueno, pocos encima entre el máster. ¿Alguna expectativa para este torneo? Ser campeón, no hay más. Bueno, no, menos que eso. Epa, bueno. Che, qué bueno, pasar la zona. No, campeón. Bien, bien, me gusta que sea así. Así que felicitaciones por estar acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, divertirse en el torneo. Amén. Vamos. Gracias.